Estamos en presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde de la Municipalidad del Cantón Girón, concejal y a su vez es miembro de la comisión, presidente de la comisión de feria de las festividades que se aproximan por los 118 años de la tercera cantonización de Girón. Vamos a conversar con el señor concejal sobre los avances de estas festividades. Señor concejal, bienvenido. Coméntenos cómo avanzan los preparativos para estas celebraciones que se aproximan aquí en el Cantón Girón. Muchas gracias, mi estimado Eloy. Con un saludo cordial para la ciudadanía televidente que nos está mirando, pues, gracias por esta oportunidad de dar a conocer la programación que llevaremos adelante en estos 117 años de cantonización de Girón. Las festividades empezamos el día 20, viernes 20, con la elección de la Cholita Gironense que va a ser a las 7 de la noche. Luego, el siguiente día, el sábado, tendremos un espacio deportivo todo el día. En la mañana, el espacio deportivo será en las canchas de Pambadele, el complejo deportivo Pambadele, en donde estarán desarrollándose unos partidos de fútbol masculino y femenino, el club Girón vs. Club Tomebamba, y el otro partido es el club Guillermo Messi vs. Selección de Girón. En la tarde, el deporte será en el Coliseo Esteban Lucero. Asimismo, habrá ahí fútbol sala. Desde las 7, 5 de la tarde, comenzará ahí el encuentro deportivo en el Coliseo Esteban Lucero. Tenemos fútbol sala varones, en la categoría libre, Girón vs. el Ministerio de Deportes. En varones máster, a las 6 de la tarde, círculo de periodistas de la SUA y Selección de Girón. El 21 de marzo, igual mismo, en el Coliseo. Tenemos baloncesto de damas, en categoría libre, a las 7 de la noche, Girón vs. Baños. También baloncesto, varones en la categoría libre, Girón vs. exalumnos del Colegio Salesiano. Esto es en la programación deportiva del día 22, el día 21. Doctor, en el Coliseo, ¿va a haber algún costo tal vez para las entradas o es gratuito? Ya, el costo, no hay ningún costo en el Coliseo, va a ser gratuito, todas las programaciones deportivas. Ya, perfecto. Sí. Continuamos el día, domingo 22, con la Feria Agrícola Artesanal Turística y Gastronómica que está preparando. Este, para esta, esta actividad se va a desarrollar en el Parque Infantil, el Tras de la Iglesia, atrás de las canchas que se está construyendo en el Espacio Verde. Para esta festividad se ha invitado a todas las comunidades periféricas y parroquiales de San Gerardo y la Asunción para que participaran con sus productos agrícolas de cada una de sus comunidades. Hay muchos, sí, hay muchos ya que se han inscrito y van a participar. También se ha invitado a todas las asociaciones agrícolas, criaderos de cuy, sembradores de hortalizas, de productos limpios, también han confirmado, van a participar. Ya, se ha invitado a todos los artesanos de aquí del cantón y también se ha invitado a artesanos de la ciudad de Cuenca porque es importante hacer un cruce de lo que tenemos y también mostrar lo que se puede hacer o lo que están haciendo en otro lado, en otros cantones también. Entonces, eso van a tener la oportunidad de observar la ciudadanía y de pronto también el emprendimiento va a estar por ahí. Se ha invitado también a las instituciones públicas y privadas, incluso a los ministerios, el Ministerio del Ambiente, el día 22 celebramos el Día del Agua, va a haber una exposición por parte del Ministerio del Ambiente donde va a haber folletos, indicaciones de cuidado del agua y todo eso. Es un programa. También se ha invitado a todas las instituciones financieras, es importante mostrar lo que dinamiza nuestra economía, tanto la agricultura y la parte financiera y también a los almacenes electrodomésticos y vehículos. Es decir, hemos tratado de agrupar, de mostrar todo lo que tiene nuestro cantón aquí en sí y lo que dinamiza nuestra economía, hacerlo presente el día domingo en esta feria. ¿Hay festival gastronómico también? Me estaba olvidando, sí hay un festival gastronómico, eso es importante irle promocionando porque dentro de la parte turística, usted sabe, necesitamos desarrollar lo que tenemos, mostrar lo que tenemos en gastronomía para que nuestros turistas o gente que nos venga a visitar y que sepa lo que nosotros producimos aquí, lo que brindamos. El domingo no se come en casa. No se come en casa, todos invitados a la feria y va a haber de todo, comida va a estar dispuesto, los platos típicos, cuyes, va a haber de todo ahí. Bueno, entonces esto se desarrollará el día domingo. Domingo, sí. También el día domingo, la inauguración de la feria será a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, hasta las 12 estaremos calificando los stand, estaremos seleccionando al mejor traje típico del Cuy, se van a vestir o sea incentivado para que los productores de Cuy vistan a sus mascotas y los presenten y tendrán un premio. También será la elección de la mejor Cuy reproductora, el mejor Cuy reproductor también estará premiado y a las 12 tendremos un show artístico. Estará presentándose Santiago Ilescas, El Hombre Voz y Miriam Punín. Luego de este show tendremos una exhibición de pitbacks, unas pequeñas motos que van a hacer una demostración en la cancha ahí, de su habilidad, de sus destrezas deportivas, van a estar presentes ahí y luego tenemos a las 3 de la tarde una Lidia de Gallos. Antes de eso va a ser la premación al mejor stand, al mejor Cuy reproductora. Eso en sí será el día 22 lo que es la feria. Ya, perfecto. Luego continuamos ya la programación, los siguientes días. Sí, luego la próxima 26 tenemos, quedan cordialmente invitados toda la ciudadanía, para embandearar nuestro Girón. Esperamos que todos saquemos, los que tengamos la bandera de Girón, la bandera del Ecuador, que se vea bonito, que estamos cívicamente apoyando a nuestro cantón en estas festividades. Va a haber una especie de banda de la policía, una retreta en la mañana a las 8 que va a estar tocando, anunciando las festividades. Eso va a estar en el parque, en la glorieta tocando. Y luego a las 10 de la mañana tenemos el desfile folclórico, que esperamos comenzar puntualmente y asimismo para las 2 de la tarde estar en la sesión solemne. Y en la noche pues también quedan todos invitados a disfrutar de Patrulla 12, gentil auspicio de la Policía Nacional. ¿Dónde será el baile popular que sería? Sí, el baile popular va a ser en la calle peatonal recién inaugurada, incluso ahí se va a hacer también la elección de la cholita, porque la cancha que estamos en reconstrucción no va a estar lista todavía para esa fecha. Ah, porque según la publicidad que se había estado manejando, se decía, junto al parque infantil. Así es. Bueno, pero es donde se dio el baile popular del 27 de febrero. Del 27 de febrero, sí. En el mismo espacio. En el mismo espacio, ahí lo vamos a realizar. Vemos que es un buen local, es cómodo, amplio. Vamos a poner un graderío para la elección de la cholita, que estén todos cómodos. Esperamos que no llueva nada más. Ya, perfecto. ¿Revista municipal habrá ahora el 26 de marzo? Sí, estamos preparando una revista municipal que saldrá el 26 de marzo. Los temas ya están recopilándose y eso va a salir, sí va a haber una revista municipal. Doctor, antes de concluir, ha habido personas que manifiestan que la festividad de cantonización de Giron se debe festejar la primera y más, no la última. No sé si ustedes han tratado este tema o está en miras de ser tratado. Con ello serían las festividades un 25 de junio. No sé si alguna vez o lo han planificado hacer algún cambio o no de esto. Sí, bueno, tratando este tema realmente se ha conversado informalmente con muchas personas y tienen ese criterio. Yo también soy del criterio que el 25 de julio de 1824 fue la primera cantonización y yo creo que debemos abrir un debate entre la ciudadanía, prepararnos, analizar todo lo acontecido dentro de las tres cantonizaciones que tiene Giron. Y yo creo que deberíamos promover para que sea el 25 de julio de 1824, que es la primera cantonización, sea festejada. Porque así tendríamos ya Giron más de 190 años de vida cantonal. Creo que tendría mayor peso como cantón. Claro, porque ya antes de la batalla por Tete de Tarque ya Giron estaba como cantón. Es uno de los tres cantones de integrantes en la provincia de la Azuay. Y la provincia de la Azuay se crea con el cantón Gualaseo, Cañar, Giron y el cantón Cuenca. En esa época, mucha historia. Mayor historia de lo que ya tiene. Así es. Entonces hay que abrir un debate, analizar profundamente el tema y yo creo que la ciudadanía también queda invitada para estas investigaciones y lo debemos hacer. Eso si no tenemos fecha, no se ha tocado el tema en serio, pero yo creo que vale la pena hacerlo. Bueno, mientras ello se da, estamos de fiesta esta y la próxima semana. Agradecemos con ello la presencia del doctor Rodrigo Coronel, quien es el presidente de la comisión de feria y que nos ha dado ya los detalles que se desarrollará el próximo domingo. Nosotros vamos aquí a una pequeña pausa. Sí, antes de concluir, invitar a toda la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones que participan. Y tal vez nos olvidamos de alguna organización o alguna comunidad que por favor se integren y estamos listos para participar. Que todos participemos en estas festividades. Desde ya también un eterno agradecimiento a todas las personas que están colaborando para el desarrollo de estas festividades. A todo el personal del municipio que está haciendo un esfuerzo grande para que todo se desarrolle con normalidad. Muchas gracias, mi querido Eloy. Muchas gracias, señores televidentes. Gracias al doctor Rodrigo Coronel. Una pequeñísima pausa hacemos aquí. Y enseguida o en pocos minutos estaremos conociendo a las candidatas a Cholita Gironense y también el presidente de la comisión elección de Cholita nos estará dando detalles de la programación que se desarrollará el día viernes. Y los artistas y más detalles disculpen la redundancia que se va a presentar.